Comprobé cómo era fuerte, que era una gran mujer Comprobé cómo me amaba, yo no sólo la amaba Yo no sólo la amaba, adoraba Aquel día fue el peor de mi vida, nunca me gustaron las despedidas Y ese día se fue para siempre, la compañera de toda una vida Se fue para siempre la compañera de toda una vida Mientras poco a poco ella se marchaba Fue comprobar la fuerza que Dios me daba Ella fue tan fuerte para decir adiós Sabía muy bien que estaba a las puertas de Dios Comprobé cómo era fuerte, que era una gran mujer Comprobé cómo me amaba, yo no sólo la amaba La adoraba y se quedó aquí en mi piel acurrucada Nunca se fue, está conmigo cada madrugada Y al irme a la cama en la noche estaba Y en cada paso que doy me sigue atrás Ahora ya no me salen lágrimas Por supuesto lo sé, tengo que seguir Seguir viviendo en su recuerdo y amar Amar a otro ser que me ame también Aquel día fue el peor de la vida Nunca me gustaron las despedidas Y ese día se fue para siempre la compañera de toda una vida Comprobé cómo era fuerte Ya no sólo la amaba, la adoraba